Wilson Buitrago, subsecretario de Espacio Público de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín. Durante el plan Navidad hemos hecho un ejercicio de articulación con Policía Nacional, con Dagred, con EPM, con Salud y otras dependencias de la Alcaldía de Medellín para lograr disponer entre 450 y 500 personas en los corredores Parque Norte y Corredor del Río para asegurar y dar tranquilidad a los turistas en materia de atención a situaciones de salud, en materia de seguridad pero también para poder dar y controlar y regular espacios de actividades económicas con venteros informales y con las marcas ubicadas en estos corredores. Alrededor de 300 personas tuvieron la posibilidad de contar con un espacio por sorteo para hacer su actividad económica y cerca de otras 700 que no alcanzaron este beneficio se ubicaron en zonas de regulación especial afuera de los cierres de cada corredor. Tenemos un balance positivo en materia de activación económica para cerca de mil familias de la ciudad que han podido realizar actividades económicas en estos corredores. También se han dispuesto unas unidades sanitarias a lo largo de ambos corredores y unos operativos preliminares los cuales buscan obviamente tener mayor control y seguridad para el turista y para los medellinenses que han visitado estos corredores y la temática encanto que ha dispuesto la alcaldía de Medellín.